ya genial chicos buenas tardes con todos ahora ya no estás compartiendo verdad? ya que genial el día de hoy voy a compartirles mi pantalla ya me han dicho ayer estuvimos viendo un poco de feedback y me dijeron que no que mejor comparta la pantalla ya que ahí se notaba mejor así que lo que debía hacer a este pásame el dame permiso para habilitar la pantalla por favor me decías luis que cuando eran eran iguales o sea igual a 15 se encendía el r de 0 pero cuando es mayor sí ok ya listo chicos me está diciendo luis luis que este ya genial 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 me estaba diciendo luis que cuando eran iguales encendía el r de cero verdad y cuando éste era mayor se encendía el r de 2 lo cual ah y cuando es así se enciende de revés ok entonces puede ser que acá si el este código de comparación si lo ven bien no lo voy a acercar con más si perfecto ya listo eh bueno estaba eh tú me dices este no si cuando ya cuando es mayor me dices que debería encenderse el r de 1 y se enciende el r de 2 ok puede ser que acá simplemente lo que estamos haciendo lo haya interpretado mal y esto no sea el mayor sino el menor entonces por eso puede hacer que aparezca así o sea igual o sea lo único que podríamos hacer para cambiar esto es la de 0,2 y acá lo pongo en 0 o sea lo que estoy haciendo acá al revés es que de repente acá no esto no era para mayor si no era para el menor para ver cuál si valor es menor a w por eso que se encendía al revés entonces de repente podría ser eso que haya sido el problema no lo viven aquí igual si lo compilo y listo y aquí está cuando es menor se enciende el r de 2 ahora sí entonces si era eso gracias madre y ahora lo que voy a hacer el día de hoy buenas tardes con todos ya no lo saludé vamos a hacer otra cosita bonita hoy vamos a ver un poco más de display si lo tengo por acá listo había creado todo esto algo bonito y vamos a ver display que quiere decir que tenemos dos displays que tenemos el de siete segmentos normalmente que son el más conocido es el digamos decirle el cátodo y el ánodo común cuál es la diferencia entre los dos o si la diferencia es que por ejemplo le voy a poner play ya no hay nada está todo apagado pero cuando yo le mando normalmente el cátodo se en este caso tiene su fuente o se va hacia tierra y el ánodo va hacia positivo pero para encender este de led necesito mandarle yo un 1 que recién comienza a encender y en el ánodo es al revés como lo tengo puesto en positivo para que encienda tengo que mandarle un 0 como pueden ver un 0 y ahí comienza a encender esa es la diferencia entre ánodo y cátodo y cátodo común y anodo común entonces al saber eso obviamente cuando tú haces esta primera parte tú lo que vas a colocar es normalmente tu resistencia de 330 si vas a colocar digamos por acá siempre jalas esto y colocas esto por ejemplo así no normalmente se coloca bueno se podría utilizar una por una no colocarle y está funcionando a la misma manera es simplemente por proteger de cierta manera el led porque salen 5 voltos de este pin entonces ingresarían de frente entonces para cuidarlo y protegerlo que no se logre bueno se le colocó una resistencia pero lo que también puedes hacer es colocarle de frente sobre todo es decir en acá en el circuito si acá en la simulación no hay mucho no hay mucho problema pero en el circuito si cuando lo armes sería bueno que coloques acá tu resistencia de 330 sale aquí y viene por acá colocas 330 y para eso tú necesitarías solamente dos resistencias las cuales tú vas a encender no te das cuenta si entonces puedes ahí bueno acá en la simulación me falló otra cosa pero si acá lo que podrías hacer alimentarlo una resistencia en la parte de arriba y en la parte de abajo y no sé si tengo acá ahorita el segundo ahora como vieron ustedes para eso necesitamos un 1 y un 0 no necesitamos 1 cuando es este cátodo común y 0 cuando es ánodo común en este caso viendo desde ese punto pues voy a compartirles ok necesitamos saber esto normalmente lo que decimos como cátodo y ánodo verdad tiene un gnd normalmente así se ve el display tiene acá está mejor todo se ve bien pequeño acá en la parte superior tiene un gnd y acá también un gnd el cátodo el cátodo común y el ánodo común tiene normalmente un bcc en la parte de arriba y bcc en la parte de abajo si entonces ahí donde tú vas a colocar la resistencia 330 acá 330 acá 330 acá 330 acá y con eso simplemente mandas tu 1 y tu 0 y si te das cuenta porque es que se manda 1 y no y no rebel no sé porque normalmente acá cuando ingresa 1 vamos a poner pasa por punto g viene acá manda un 1 lo enciende y de aquí tiene que ir hacia tierra hacia gnd entonces regresa acá a este punto en común no sé si se nota bien o no se nota este está mejor que está algo pixeleado sí entonces por ejemplo viene acá el punto en este caso enciende este este led si el de medio justo y luego del punto en medio va a venir para acá a gnd es simplemente para encender un led vamos a decir que dentro de un display ahí sí hay leds en los cuales tú enciendes nada más eso normalmente un cátodo común igual pero para formar nosotros una una letra o un número o algo que queramos mostrar en el display necesitamos acá colocar en este caso encender diferentes leds es por ejemplo si yo quiero hacer el 0 necesito encender el acá el a el f el e el d el c y el b y el g mantenerlo apagado ¿verdad? si yo quiero por ejemplo un 2 pues un a b g e y d ¿sí? y hago ahí formo un 2 todos estos de acá eso es lo mismo que tú utilizas entonces para eso de cierta manera tú necesitas mandarles hacer una tabla mejor dicho mandándole a tu display esos códigos ese código en los cuales oye yo para 0 quiero que enciendas todos menos el g ok y acá lo puedes ver se manda el 0 como g y el 1 1 1 todo encendido igual a la misma manera por ejemplo el 1 tú solamente quieres que enciende el b y el c ok al b y el c es el único que le mando 1 1 y al resto si les mando 0 0 ¿sí? ¿se entiende hasta ahí esa parte del ano catodicum? ¿sí? ¿todo bien? bacán ok entonces nosotros si se dan cuenta acá cuando hice la simulación yo bueno utilizar lo mismo ¿no? aquí yo por ejemplo puse esto y yo acá mandé un 1 y le voy dando la forma a lo que quiero que encienda ¿sí? y cada uno de estos pines en este caso por ejemplo este de acá primero controlaba el de arriba ¿no? el de acá controla al de abajo y el de acá al del medio ¿sí? se dan cuenta cada uno tiene como que es su lugar vamos a decir que este es a b c d e f y g tal y como se veía acá el g es el de en medio por eso es que cuando tú presionas este controlas el de en medio ¿sí? entonces eso es lo que es ahora si tú quieres controlar muchos este displays como lo puedes ver acá hay una manera ¿sí? yo lo que hago es lo siguiente vamos a ponerlo esto mejor tenemos acá todo el puerto D utilizo solamente el puerto D para mandar los datos ¿sí? en los cuales yo por ejemplo quiero que se muestre la figura el número 8 el 9 el A el B etc entonces yo siempre al puerto D lo utilizo para que envíe estos datos ¿sí? del R de 0 al R de 6 el R de 7 se utiliza más que nada para darle acá un puntito ¿sí? por ejemplo en este display tienen que haber un puntito si tú mandas el R de 7 es para esto para encender solamente ese punto ¿sí? entonces acá como no tiene pues no lo utilizo el R de 7 yo mando todo el puerto D y para habilitar cual quiero que se encienda simplemente utilizo esto que es un transistor y una resistencia ¿me dirás para qué? acá te lo voy a mostrar tengo este logic este colocar acá otro voy a colocar acá y otro acá ¿sí? cada uno está conectado así de esta manera entonces yo por ejemplo ahí no se muestra nada anteriormente se mostraba un 8 pero acá no se muestra nada pero si yo quiero que se muestre simplemente mando un este un 1 y este ya se enciende ¿no? pongo 0 y se apagó o quiero que esto encienda enciende acá y así cada uno de ellos ¿no? como se dan cuenta pero ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? al mandarle yo un 1 va a venir acá por la resistencia va a pasar y acá un transistor que es del tipo NPN el 12N2222 lo que hace es lo siguiente cuando hay un umbral que de cierta manera va a excitar la base va a dejar que pase aquí la corriente desde este punto hacia el punto de acá del colector al emisor o sea va a venir para acá y va a ir a base y como justo el cátodo común el display cátodo común necesita tierra para encender al yo unir mandándole un 1 hago que estos dos se unen y simplemente lo hago que se encienda pero si lo apago es como que nunca le llega el GND y nunca va a estar encendido ¿sí? entonces eso es lo que utilizo más o menos con esto es lo que hago en el circuito hasta aquí quedó claro lo del transistor ¿sí? genial los deditos me avisan ya ¿alguien me está hablando por acá? sí, listo sí, no te preocupes yo lo vi Francisco bueno luego en esto hasta acá tenemos claros del transistor y todo lo demás ahora vamos a hacerlo lo que realmente nos interesa con el puerto D con el microondulador que es otra cosa y acá por ejemplo vamos a ir a la programación esta es la anterior y vamos a crear el programa de una vez y voy a poner por ejemplo PIC 18 F4550 PIC 3 y acá este se ve bien ¿verdad? el se ve bien todo en Full HD electrónica y listo voy a poner acá display display ok vamos a crear el archivo y el programa principal listo como saben voy a copiar simplemente la misma configuración todo esto de acá como ya lo sabemos ahorramos tiempo entonces esto vamos a mostrar como hemos dicho vamos a mostrar primero una palabra un símbolo cualquiera para comenzar lo básico por ejemplo lo que voy a hacer es primero hacerle un zoom y acá vengo por ejemplo voy a poner acá el inicio inicio y acá pongo un start y el go to start y al final sube aquí voy a poner que simplemente el puerto D sea en este caso salida y nada más hasta ahí creo que estamos bien y luego de eso voy a hacer que por ejemplo muestre el primer valor ¿sí? y como hacemos para mostrar el primer valor eso lo tengo por aquí tengo un montón de ventanas por ejemplo el primer valor el cero viene a ser el 3F este de acá el move el W si move el W 3F así como está así lo puedes colocar o simplemente 3X y le quitas el H ¿no? este de acá lo que manda es un cero a todo el puerto D para que se vaya al display ¿sí? y move WF simplemente la D ¿ok? hasta ahí solo mostrando esto compilamos esto y ya está ahora vengo por acá lo creo y venimos por acá electrónica display y listo ahora hay que habilitar esto simplemente habilito esto ¿sí? si lo apagaron se dan cuenta si yo habilito todos pues todos se muestran ¿no? se muestra solamente el cero si esto lo apagó no se muestra en todos solamente en uno de ellos y como se dan cuenta solamente está mostrándose el cero y dices oye si está funcionando bien porque todo esto que le mando uno y al R de 6 que es el G pues le mando un cero y por eso se mantiene apagado entonces hasta ahí se entiende ¿no? toda esta parte perfecto ahora quiero hacer lo mismo pero voy a hacer una cuenta que vaya en este caso aumentando nada más ¿sí? pero para eso hay varias maneras de cómo realizarlo y yo acá tengo una tablita se lo voy a mostrar que es esta tablita de aquí que la tengo lista una por acá esta es una tabla que le he llamado display ¿sí? donde están todos los valores desde el 0 1 2 3 4 hasta el F quiero mostrar cada uno de esos valores ¿ya? pero esto de acá lo voy a poner en otro lugar lo voy a mover lo voy a poner aquí así debajo así como está y acá voy a poner ORG 0x 0x200 perdón 0x0200 y acá 0x020 ¿qué significa esto? 1 comenzamos le estoy diciendo que el programa siempre comienza la dirección 0 el goto inicio bueno se va a ir el goto inicio pero esta tablita de acá que se llama display que muestra todos los datos le estoy colocando que se grave a partir de la dirección del programa 200 ¿sí? entonces tú sabes que la memoria del programa pues tiene muchas direcciones entonces tú de eso puedes agregar cualquier dirección estoy agregando la dirección 200 para que ahí se guarde toda esta información ahora regreso acá y le digo que el programa principal simplemente aparezca de la dirección 20 del memoria del programa ¿sí? todo lo demás memoria del programa ¿qué es lo que haces acá? voy a definir una variable también que se llama ajusto acá valor y pongo así move f valor coma w y acá hago un call display y esto ¿qué es lo que hago acá? el valor que normalmente voy a colocar lo que inicie como 0 ¿sí? valor va a ser igual a 0 hago que ese dato se vaya hacia w valor vaya hacia w y luego de eso voy a llamar a la función display con el call la llamo vengo para acá esta es la función display de la dirección 200 entonces vengo para acá ¿y qué es lo que hago acá? ese valor que tenemos acá que la w valía 0 valía 0 le sumo a la pcl y tú te acuerdas y tú te acuerdas que vimos en la primera clase que decía que la pc era el contador del programa ¿no? y es el que te va a decir oye la pc por ejemplo está en la dirección 2 4 6 está siguiendo la secuencia de cómo está el programa entonces tú al sumarle este valor 0 a la pc lo que haces es decirle que va a elegir una de estas tablas ¿sí? que significa un número entonces la primera tú le puedes decir oye agarra la tabla en este caso la 0 ¿no? la 3f ok agarra ese valor y esto que hace el rtlb devuelve va a devolver va a retornar la w pero con el valor 3f en hexadecimal ¿sí? al devolverte ese valor regresa nuevamente hasta donde se quedó que sería aquí sigue la siguiente y acá dice ok move wf entonces ¿qué haces? mueves acá me doble se va hacia lat d ¿sí? entonces vamos a continuar esto ¿se entendió hasta ahí? ¿sí? ¿se entendió? chévere vamos a compilar todo esto compiló normal y listo tú vienes para acá voy a encenderlo ¿verdad? y acá igual se encendió y se mostró el 0 ¿sí? se mostró el valor de 0 sin ningún problema acá lo apago o encino cualquiera y se muestra cada uno de ellos perfecto pero dices ok yo quiero que por ejemplo esto esto de acá se vaya incrementando ¿no? yo creo que yo sé que para incrementar simplemente hago esto y va incrementando el valor va moviéndose por ejemplo en la siguiente a 1 y va a mostrarse el valor de 1 y todo lo demás y vamos a hacer esa prueba vamos a compilarlo nuevamente compiló venimos para acá y acá sale 1, 2 y se ve muchísimo rápido ¿no? se ve muy rápido entonces para detener esto de acá lo que puedes hacer es simplemente ponerle un retardo como vimos la clase pasada la anterior es donde está creo que lo puse en retardos sí entonces aquí voy a jalar este retardos y lo voy a agregar acá al display clic derecho acuérdate como incluir librea por .inc ¿sí? retardos y listo sí, yo quiero un retardo simplemente esto de 20 milisegundos sí sí 20 milisegundos listo eh el programa principal y pongo acá debajo mejor debajo de call retardo ya lo había puesto call retardo de 20 milisegundos listo compilo y me salió un error me dijo ¿cuál es el error? ah, me falta incluir acá incluir en este caso le diría retardos punto inc listo ahora ya salió vengo nuevamente aquí al programa ya me olvidé de esto 04 se nota bueno se nota igual de rápido no no es como que le faltó más tiempo le puedes esto repetir si quieres o simplemente colocar un retardo más más grande así varias veces 4 y 5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y comienzan a avanzar 0, 1, 2, 3, 4, 5 si me se dan cuenta sí está haciendo esto entonces es genial está haciendo ya pero hay algo hay algo que estuve viendo y es que la memoria del programa si te acuerdas esta se mueve cada dos si entonces eh quiero que veas algo y esto vamos a hacerlo en simulación clic derecho propiedades simulator aplicar vamos a cambiar esto a que sea de 5 MHz vamos a ok y ahora venimos por ejemplo para acá para acá sí acá que se muestre que justo se detenga acá y quiero también que me muestre la variable W sí el registro W que si no sabes cómo hacerlo Windows Debugging Variables te sale toda esta ventana y acá tú puedes por ejemplo escribir la que quieras ¿no? la variable que quieras en este caso la variable W se escribe W reg ¿no? de registro compilas esto vienes para acá se detuvo justo en esa parte donde están variables y ya está aquí la variable tiene el valor de 0 a 0 porque ya cargó el valor ¿no? valor comenzó con 0 a 0 tú vas a la siguiente va a display y si tú quieres ver qué es lo que pasa simplemente pones acá en la tecla que dice bueno en el icono que dice set into entras acá y te muestra y te lleva hacia donde está ingresando ok tú dices está llevando acá viene la siguiente y bueno le dice retroceder viene para acá va al call display entró y nuevamente se movió a ver dame un segundo se desvaloró ahora sí ok ahí está mejor vienen las configuraciones llamo al call ya moví el valor sigue acá como dicen valor lo he movido a W vengo para acá al call y va hacia 0 pero hay una parte que no me deja ver ok ahora sí no me deja ver ok aquí lo movió el valor W sigue con 0 no me deja se lo que va yo bueno no sale ok bueno no salió esa parte pero quiero explicarlo mejor vamos a poner incrementar para que vean al toque cuál es el problema ok ahí estoy rezando incremento el valor y W acá tiene el valor de 1 como pueden ver acá dice 1 no sé si lo ven chiquito ahora si yo voy a 1 supuestamente debería agarrar este punto de acá ¿verdad? pero es más si se dan cuenta acá la tabla dice la dirección 200 que comienza en la 200 como hemos dicho acá comienza en la 202 204 206 208 y se supone que si yo sumo ese 1 que tengo acá que de la variable le sumo al PCL que es 200 vas o 202 por ejemplo tendría que ir a la 203 pero no existe la dirección 203 solo existe la dirección cada 2 o sea 202 204 206 208 y así cada uno de ellos ¿sí? y es más nosotros lo vemos muy rápido que de repente está haciendo simplemente sumarle acá en la primera no encuentra nada y por eso no se muestra o sea muestra recién en la siguiente pero como es tan rápido no lo vemos ¿sí? ¿me están entendiendo ahí o los hice perdón? ¿sí? ¿se entendió? o sea lo que pasa es que la dirección en la tabla justo está en la memoria del programa y solamente está a partir de la dirección 200 y va de 2 en 2 entonces si ustedes quieren acceder a esta información tendrían que sumarle un 2 no un 1 porque le sumas un 1 por ejemplo la dirección 201 no existe entonces no podría ir y buscarla esto solamente pasa en el PIC 18 en el PIC 16 no hay ningún problema ¿sí? pero ¿hasta acá has entendido esta parte? lo que quiero explicarles para ver cómo lo resolvemos ¿sí? ¿sí? genial entonces ya tenemos esta partecita ya entendimos esta parte ahora ¿cómo lo resolvemos? podríamos hacer simplemente o sea lo más sencillo podría ser que claro que ese incremento se vaya de 2 en 2 ¿no? no lo incrementamos una vez sino lo incrementamos dos veces y así va aumentando podría ser pero para hacerlo también otro sencillo sería haciendo el move el W y el .2 y pones WF le llamas valor que lo guarda en el mismo y ahí también lo que estás haciendo es aumentarle de 2 en 2 y esto lo pones aquí debajo para que no se vea esto tan feo así listo lo compilas vienes para acá para el programa y normal se va se va a ver eso ¿no? comienza a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llega a la función y retorna nuevamente y ya está yendo de 2 en 2 esa podría ser una opción para resolverlo ¿no? para hacerlo más fácil digamos oye que ya no le aumentes cada uno sino aumentale cada dos ¿no? nada más y ya tienes su valor cada dos y está yendo bien ¿qué podría ser? sería una opción válida ¿sí? ahora si nosotros queremos hacer una cuenta vamos a decir la de 99 que creo que hay unos que quieren saber por ejemplo ¿cómo lo hacemos? clear F y vamos a poner que los pines que habiliten a esto van a ser voy a poner aquí lo voy a cambiar y vamos a poner aquí como salidas el pin RB0 y aquí lo voy a poner aquí RB0 simplemente RB1 y RB2 así como salidas y aquí igual RB2 y RB1 y RB0 ok ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer la comparación vamos a comparar que cuando llegue el valor del aumento llegue por ejemplo a 10 queremos que reinicie ¿sí? queremos que reinicie y también queremos que por ejemplo lo que los habiliten sean el TRIS TRIS B lo primero que hago es que todo el puerto B va a estar encendido para que de frente lo habiliten nada más la D como B ¿sí? está habilitado todo Luciana está entrando acá vengo simplemente pongo el valor display hago el llamado ok y luego de eso sería bueno hacer la comparación ¿verdad? como ya sabemos el valor de en este caso de valor podemos crear otro número que vamos a hacer por ejemplo sí número vamos a poner sí o diferente lo voy a hacer ya después de este viene acá move lb punto por ejemplo punto 10 como hemos dicho move wf o perdón aquí lo que quiero hacer ¿se acuerdan cuál era el de la comparación? era l aquí este de acá voy a compararlo esto con valor y en w ¿sí? entonces si w o valor es igual a w lo que voy a hacer es simplemente que reinicie todo esto voy a hacer clear f que valor vuelva a 0 y nuevamente go to start ¿sí? y acá y si no me dices o igual no es este no son iguales ¿qué es lo que hago? ok entonces si no son iguales simplemente vas a ir vamos a ir por ejemplo go to seguir y lo pongo de acá abajo que voy a seguir y acá en go to start para que esto sea igual con el mismo tiempo le voy a poner este tipito ¿sí? ¿se va entendiendo lo que quiero hacer? quiero igualar cuando un número por ejemplo el 10 sea idéntico a valor ok voy a reiniciarlo ¿sí? ¿se entendió? los veo preocupados ok ya entonces ahorita voy a hacer esto ah me faltó algo no creo que no así revésero ah me ha faltado sí algo me ha faltado lo siento me falta acá mover el move el W 0x 0f move W F add con 1 acuérdense esto para hacer todos los pines digitales solamente eso me faltaba muevo esto compilo venimos por acá rb 0 y este no se pone 1 ¿qué te pone 1? bcf b con más 0 a ver vamos a ver ¿no quieres a la buena? no quiere veo que está cambiando pero no lo puedo ver ah espérate a ver ok ahí era sí pero ya dante cuenta que está haciendo 0 1 2 3 6 0 1 2 3 6 o sea llega llega del 0 llega hasta el 6 y se reinicia todo ¿se dan cuenta? eso por qué porque acá el valor se está sumando de 2 en 2 ¿sí? lo habíamos puesto para que el valor se suma de 2 en 2 porque justo estaban estas direcciones que iban de 2 en 2 entonces si yo voy haciendo esa suma teoría de 2 2 2 2 pues va a llegar un punto que este simplemente comienza en 0 va a ser ok 2 4 6 8 y 10 y justo 10 pero está en el número 6 y es justo acá lo que pasa por eso es que se reinicia entonces ¿qué tendría que hacerle? por ejemplo ponerle vamos a ponerle un 20 que sería el doble compilamos llegó hasta la ¿no? llegó hasta la en este caso 0, 7, 8 A A y B creo también ¿o no? sí A y B entonces le bajamos un poquito 16 compilamos llegó ahí de 0 a 9 ¿lo están viendo? entonces se dieron cuenta ¿por qué? uno es porque aquí la dirección es la memoria del programa va de 2 en 2 va leyendo de 2 en 2 entonces si yo quiero igualarlo a un número cuando le pongo igual a 2 igual a 10 por ejemplo él va a estar en la mitad porque acá lo estabas aumentando de 2 en 2 ¿sí? entonces por eso ¿sí se entendió esa parte o crean duras? ¿sí? o sea depende de la velocidad se ve mejor mi intel ¿sí? sí, sí Belén Luis Arturo más o menos ¿qué parte Luis Arturo? cuéntame ah, ok ya listo lo que pasa es que por ejemplo la variable valor comienza con 0 a 0 ¿sí? entonces yo aquí lo que estaba haciendo era aumentarle cada 2 ¿sí? entonces aumentarle 2 lo que hago es ¿para qué? ¿para qué le aumento 2? para que la primera vez que vaya no me muestre en este caso el 200 o por ejemplo cuando es 0 a 0 me muestre el 200 ¿verdad? vamos a quiero no, no estoy explicando bien dame un segundo dame un segundo por explicarte a lo mejor voy a ponerlo acá mejor para que lo veas en simulación ok listo a ver dame un segundo dame un segundo vamos a ver aquí justo acá mira cuando yo hago la tabla la tabla comienza desde la dirección 200 ¿sí? pero el valor 0 el valor 0 este de acá que es el 3FH se encuentra a partir del 202 creo que no se ve y ahí está mejor se encuentra a partir de la dirección 202 entonces yo cuando quería acceder a este de acá si yo le ponía más 1 201 pues no había nada en la dirección 201 porque la memoria de programa siempre va de 2 en 2 entonces yo hice fue sumarle de 6 ¿no? le comparé a 6 ¿no? entonces la primera que iba 200 200 ok venía acá la 202 204 206 208 210 y 212 que es justamente la que salía el último creo que es ¿sí? entonces salía esta ¿por qué? porque acá estaba 1 porque estaba sumándole de 2 en 2 era como usando un o sea 6 no sé cómo decirlo en 2 por 6 digamos así 12 ¿no? más o menos lo que estoy haciendo acá 2 4 6 8 10 y 12 justo en la 12 por eso es que me mostraba ese valor porque estoy yendo no estoy sumándole como un 6 sino estoy sumando 6 veces 2 ¿sí? ¿se entendió? y peor ¿no? ¿peor o mejor? ¿sí? ¿sí me entendiste? ¿de verdad? me engañas ok en el examen entonces es justamente lo que hacía y por ejemplo yo les dije si quiero ir hasta el 9 ¿sí? que en este caso el 9 viene a ser ¿dónde está el 9? acá es la 14 ¿verdad? entonces la siguiente que era 16 era el 216 justo se iba a comparar con la B entonces pero yo sí con la sí no me perdí sí con la B entonces yo no quería que se muestre esa B yo solamente quería que se muestre desde 0 hasta 9 entonces yo al compararlo acá ¿dónde está? perdón tirititín tirititín acá justo acá move 16 ¿verdad? yo le sumaba S200 más 16 entonces al sumarle S200 más 16 yo me iba obviamente hasta acá así hasta acá ¿sí? ¿se entendía esa parte? o sea lo que va haciendo es simplemente sumarle de 2 en 2 en 2 en 2 en 2 entonces tú quieres un valor de 9 nada más pero sabías que el el dato 9 no se encontraba en la dirección 9 sino estaba en la dirección 12 ¿no? entonces tenía que ir de acorde a la dirección que quieres no de acorde al valor que quieres obtener ¿sí? ¿eso se entendió o es peor? ¿sí? ya genial entonces hasta ahí hemos visto que ha hecho nuevamente el 0 1 2 3 4 5 6 8 hasta el 9 de 0 9 ¿no? por eso está yendo ahí llega ahí y se apagó ok pero queremos que también a la cuenta hasta 99 hemos dicho ¿qué es lo que tenemos que hacer? ya para eso yo ¿se acuerdan que estamos utilizando el RB0 y el RB1 para habilitar cada uno LED vamos a ponerle primero que se habilite este como vamos a decir unidades y este decenas entonces si queremos así que sea unidades y decenas necesitamos este pin va a ser de decenas y este otro pin va a ser de unidades ¿sí? entonces primero oye bueno lo primero que quiero es que se active unidades entonces ok esto lo apagas y activas acá unidades el RB1 ok este se va a mostrar la cuenta pero una vez que llegue la cuenta a 9 yo quiero que se aumente el otro comience como a parecer no sé 0 10 11 12 13 14 15 ¿no? todo lo demás ok entonces aquí estamos diciendo que cuando sean iguales este salta valor y lo apaga el clear valor pero quiero que haga lo siguiente le haga un move lw punto 2 adwf pero para esto voy a crear una cuenta más y este en vez de valor le voy a poner valor decenas y este valor unidades ¿sí? para que se entienda mejor o simplemente unidades y decenas u uni y de voy a cambiar las decenas ok y ok entonces vamos a poner uni apagado acá también clearf decenas lo ponemos en 0 y acá venimos este uni y listo ok si es esto simplemente se apaga el valor y acá hay aumento decenas en 1 y llamo call display si ahora vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa ah errores valor ah valor este es uni y el otro es acá hay otro valor es uni ok vamos a ver este bien también uy no se enciende nada ya no se por qué este se sigue mostrando bien sin ningún problema genial pero me dices Wels este de acá no encendió cuando pasó 9 ok no encendió por lo mismo que tenía que ponerle acá que una vez que salto esto también enciende el BCF puerto B el LAT B coma 0 si para el de las decenas que lo habilite y este de acá claro ok ya encendimos los dos cuando llega 9 pero claro cuentan los dos iguales ajá ¿por qué? si se está entendiendo esta parte está chévere se ve porque porque acá lo que pasa es que el valor de decenas claro está aumentando de uno en uno si a ver vamos a ver por qué ok vamos diciendo que movemos el valor W llamamos a display vemos el dato lo pasamos todo W comparamos si son iguales si llega a 16 como hemos visto es que ya está a punto de pasar a 10 ok saltamos si son iguales acá saltamos acá donde limpiamos el unic de unidades encendemos el de las decenas para que se pueda mostrar el led y movemos la primer valor hacia acá hacia decenas y esto aquí nos falta move decenas a W llamar al display y ver qué pasa ok ahí faltaba uno faltaba el mover el dato hacia W para luego con ese W llamar a la tablita vamos a ver la tablita en serio y se sigue dando la vuelta ¿y por qué? no lo sé ok sigamos viendo esto sigamos reflexionando por qué ok llamamos a display hacemos eso go to start nuevamente mueve el valor display aumenta esto la D viene el valor voy a ordenarlo viene el valor lo iguala salta si no son iguales si son iguales lo limpian y si no simplemente lo mantiene ahí ya sé por qué ya ya sé por qué lo que pasa es que claro tú lo estamos viendo simplemente que lo mantenemos mira si se das cuenta cuando recién está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ahí es donde recién habilitamos para que este LED muestre estos datos pero como los datos son los mismos por el puerto D siempre se va a mostrar por display entonces lo que podríamos hacer es simplemente que cuando ok cambio este valor pero ya apágame este display para que ya no se cambien los datos pero manténdeme encendido el otro si entonces si hacemos eso aquí tengo que apagar esto tengo que cambiar esto a la primera parte donde simplemente voy a apagar unidades el decenas mantengo encendido por si acaso siempre el de 1, unidades vamos a ver se mostró nada más y algo pasó se muestra solamente un valor se muestra el 9 y se apaga se enciende y se apaga ¿verdad? ok estamos resolviendo ya al menos poco a poco vamos viendo vamos viendo por qué está bonito ya me quedé por acá ¿qué hago acá? a ver decenas el QRF lo he puesto acá sí igual esto está apagado decenas está bien salto un y aumento esto move decenas decenas muevo la variable y voy a display y el display se quedó en el dato anterior se quedó en el dato anterior por eso a la hora de llamarlo a ver vamos a verlo en simulación en esa simulación aquí vamos a ver qué pasa ok venimos acá la configuración el tris configuro configuro apago todas las variables la pongo en cero muevo todo el valor lo hago digitales enciendo apago apago las decenas enciendo las unidades luego de eso mantengo igual apagadas las decenas y encendía las unidades lo hice dos veces luego el valor que tenía del registro en la unidad la llevo a W y esta W la hago llamarse el lado que llame en este caso a me olvidé al display ¿verdad? luego de eso que llamo no te vayas se fue no me dejo no me dejo a ver luego que llamo voy a entrar ok hace el not no sé por qué hace el not no me deja ver hay algo que no me deja ver hay algo que algo pasó pero bueno llego acá esto lo puedo apagar unidades valores display voy al puerto ok lo muestro ya salió lo ven ya salió pero sale se muestra y se apaga no o sea es como y se mantiene encendido y todo lo demás si dan cuenta como que llega se pasó pero bueno quiero que lo vean de nuevo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 claro se mantiene encendido 1 2 3 4 y muy poco el tiempo no tú me dices no lo veo bien ok vamos a apagar esto de acá vamos a bajarle esto y entendí cuál era el error aquí el error es que claro una vez que yo llamaba al display tenía que mostrar ese valor en el en decenas ¿no? pero no lo mostraba entonces ¿qué hice? simplemente me faltaba mover el valor de W hacia el puerto D que por eso es que se mostraba simplemente un 9 que era el anterior sí se ve demasiado rápido demasiado rápido no se ve bien pero bueno se nota que está cambiando en algo ¿sí? pero ¿hasta ahí me están entendiendo? ¿o o la vieron muy difícil? ¿sí? ¿se entiende? ¿se entendió esa parte? ¿sí? ¿seguro? les pregunto ahorita retardo a ver vamos a ver porque se nota muy rápido bueno hicimos que se muestre pero como vimos también pasó lo siguiente que la comparación seguía pasando llegó a 9 y seguía pasando el A y el B y creo de otro más entonces también aquí lo que tienes que hacer es simplemente hacer nuevamente la comparación vamos a hacer acá después de esto la comparación con el 16 pero ya no es ni de sino de decenas lo comparas y si esto está bien ok si digamos son iguales lo haces clearf decenas ¿verdad? y acá simplemente si no me dices bueno todavía no ah ok entonces puedes hacerle goto seguir2 vamos a poner acá seguir2 seguir2 2 y este de acá creo que sí lo vería no no lo veo muy rápido vamos a ponerle más tiempo a ponerle por 60 milisegundos claro ahora si era bueno si regresó si lo vieron que regresó o no soy el único loco regresa pero no regresa al 0 0 ¿verdad? si están haciendo tengo entendiendo esta clase esta clase está más más dura más diferente porque sí muchas cosas creo pero sí un poquito se entendió un poquito tal vez no estaba un poco hardcore me dicen por acá no mamaso me dicen por acá no se mostrará una unidad se quita luego así decena y se quita luego como tiene que ser más ah la intercambio claro tendría que ser más más rápido esta parte de intercambiar me dicen por ejemplo cuando ya comiencen unidad de escena tendría que ser mucho más rápido o mejor dicho esa cuenta tendría que ser muy imprescindible para que no es como que siempre está encendido y acá también lo que podrías hacer es move f para que se vea decenas aunque no no quiero meterlo aquí claro cuando tú mueves hasta acá enciendes quizá de acá voy a poner f si a ver cuando tú enciendes me dicen por acá la de puntos ok no sé si no hacemos un repaso y volvemos a ver todo esto para verlo de nuevo al principio todo bonito si 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 porque me di cuenta me di cuenta no se preocupen ok a ver assembler es un lenguaje no lleva mucho normalmente cuando hacemos el display de cátodo común lo que hacemos es por lo dijimos ¿no? mandarles 1 y 0 creo que está ahí todo claro luego hicimos nuestra tablita en este caso para poner cada uno de los valores ¿no? esta del 3f nos indica que es un 0 el 06 nos indica que se van a encender solamente los LEDs que nos permiten hacer la forma de un 1 en cada uno y para eso hicimos una tabla una tabla que la posicionamos en la memoria del programa a partir de la dirección 200 ¿si? la pusimos en la memoria en la parte 200 luego el programa todo el programa comienza a partir de la dirección es como si toda la memoria del programa ¿si? vamos a verlo mejor en el datasheet si ok esta está mejor normalmente cuando tú comienzas ¿si? la primera dirección o la dirección 0 vamos a decirle acá es el inicio ¿no? el reset tú si quieres comenzar a hacer tu programa lo pones a partir de la dirección 20 ¿ok? pero yo estoy poniendo que más abajo la tabla de todos los datos de display la pongo a partir de 200 o sea un poquito por acá vamos a decirle ¿si? que está ahí alojada ok hago eso 1 luego he configurado los puertos como salida he puesto dos variables en este caso apagado el puerto F también el puerto B también está apagado y he hecho configuración de los digitales luego de esto he habilitado dos pines que son los que se encargan en este caso de los display ¿no? que cuando hacen que este mande un 1 este display se habilita y cuando mande un 0 se deshabilita ¿no? o sea no enciende por nada del mundo porque los 3 tienen el mismo puerto ok cuando hago eso acá lo primero que hago es habilitar el pin solamente el de unidades ¿no? que es el de la derecha ese es el único display que se va a mostrar luego el valor de unidades que comienza en 0 lo mando a W llamo a la función display me voy a la función display ¿si? pero como vimos la función display no comienza a partir de la en este caso vamos a decirle no comienza a partir de la dirección perdón comienza a partir de la dirección 200 y el segundo dato el de acá no es como el 201 sino es el 202 ok entonces ese era el primero que si querían mostrar todo este dato lo que tenías que hacer era aumentarle un 2 ¿no? para ir de 2 en 2 por cada uno de estos datos eso fue lo que hicimos entonces hicimos que este vaya aumentando justo en esta parte de acá hicimos que se mueva un move de WF con un valor de 2 y se le agregue al de unidades o sea que el de unidades vaya de 2 en 2 2, 4, 6, 8 luego de eso auto start todo lo demás display y ese valor que obteníamos de esa dirección retornábamos y lo mostrábamos a través del puerto D ¿si? lo mostrábamos a través del puerto D pero dijimos en un punto ok Wills está haciendo esa sumatoria está mostrando todo pero nosotros queremos que solamente se muestre desde el 0 hasta el 9 ¿no? simplemente eso del 0 al 9 no queremos que se muestre el A ni el B ni el C ni el D ok entonces hicimos una comparación le pusimos un valor de 16 y lo comparamos con el valor de uni ¿si? que es unidades ¿no? y lo comparamos esto a 16 y si era iguales lo que hacíamos era reiniciar el valor de uni ¿si? y bueno lo reiniciábamos y si no eran iguales pues simplemente poníamos en seguir y lo que hacía seguir que está por acá era darle un tiempito de 200 milisegundos y hacer nuevamente aumentarle 2 a unidades pero tú dices ya ok si son iguales Wills y además ¿por qué 16? 16 ¿por qué? porque vimos que toda la tabla llegó a un punto que este de acá se encontraba en la posición 216 y si queríamos solamente que vaya hasta esa posición era teníamos que sumarle igualarlo a 16 por esa única razón se le puso 16 si quieres por ejemplo que es igual hasta el F pues no sé 16 más 2, 4, 10 más 26 26 ¿no? hasta el 26 por ejemplo ok hasta que era F le hicimos esto luego ¿qué más? nosotros dijimos lo siguiente ya ok bueno si son idénticos reinicio el uni pero quiero que se muestre decenas quiero que decenas aumente ok lo primero que hicimos fue que el valor del bit que habilitaba el display de decenas se encendiera y el de unidades se apague luego de esa le aumentamos un 2 si le aumentamos un 2 le aumentamos un 2 en este caso a la variable decenas y lo movemos todo eso hacia W para nuevamente ok si por ejemplo comenzaba el 202 si el 202 ve al display jalas el valor 0 y lo muestras eso a través del puerto D ¿sí? ¿hasta ahí estamos claros? o peor ¿sí? genial ya lista y luego que hicimos eso volvimos a comparar nuevamente a decenas que llegue hasta solamente al 9 y una vez que llegue al 9 lo que hacíamos vamos a saltar y borrar ah aquí liar f decenas y también unidades ¿sí? hay que borrar los dos para que comiencen otra vez de 0 a 0 ok comenzaron nuevamente de 0 a 0 y acá lo seguía siguiente era que era un tiempo iba goto retardo ¿no? simplemente y si no eran iguales o sea si no eran 99 por ejemplo ya no pasaba 99 pues simplemente iba a seguir 2 iba todo lo demás y retornado la conexión no se establece y listo esta es la parte el resumen de todo el de todo el proyecto todo lo que hemos hecho ¿sí? ¿se entendió esta parte? vamos a ver ¿sí? ¿se entendió mejor esto? ¿o? ¿o no? 6 7 8 9 1 ok no se muestra el 0 ¿pero se entendió? estoy preocupado a mí también ¿y cumple abuel cp es cuando es igual? sí es mi internet creo se está trabando sí espérate no he visto su comentario recientemente viéndolo ok misens este de acá el ¿dónde está? esta instrucción sí el que termina en gt es para igualar iguala el registro el registro con la variable w ¿sí? esto lo utiliza para igualar el registro con la variable w entonces si son iguales ok salto 1 voy hasta la siguiente pero si no son iguales simplemente voy acá ¿sí? eh ¿qué me dice? creo que cuando intercalas rb0 se está escalando muy rápido que la cuenta va muy rápido pero el intercambio no se está trabando ok ese no es oh tiene razón me acaban de decir espera tengo un segundo un laxus eh ya ah sí 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 ya a ver me acabo de dar cuenta de esto no me avisan se pasaron me voy ya me acabo de dar cuenta que este comando no es de igual sino era otro era el que termina en EQ sí tienen razón entonces acá hay que corregir todo esto ya vamos a corregirlo en unidades primero con unidades a ver qué pasa llegó hasta el 7 nada más ¿sí? ¿lo vieron? llegó hasta el 7 nada más se están riendo no estoy viendo ok entonces todo lo que hice ya vamos a ver esto si lo vieran en un video no hubiera pasado cuando es en vivo es así siempre hay errores ok pero ahí sí ok estaba mal sí tenés razón eh al final era el EQ el EQ quiere decir igualdad el GT era simplemente mayor era era el error sí pero pero igual así con errores y todo lo supimos solucionar ya decía yo entonces olviden que todo lo que les dije a ver vamos a ver la dirección ahora ok ya bueno sí salió al final salió era 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ok ahora tiene más sentido sí esta es la dirección 20 como vean esta de acá la 214 es la dirección 20 sí un laxo estuve por ahí y le puse un poco más entonces sí lo iguala hasta el 214 si son iguales esas direcciones ok hace ese salto y si no pues no sí por eso por eso no salía ok y simplemente le puse 20 y acá 20 también ok hasta ahí quedó alguna duda se entendió se entendió con el axis y todo lo edita dice ok sí lo voy a editar voy a cortarme la media hora que hablé ya por ejemplo en el 16 he visto que no es necesario eso del punto 2 ya porque por ejemplo con el 16 f877a no tuve ese problema o sea no no normal simplemente era como dirección iba de 1 en 1 pero ya con el pic 18 sí va la memoria de 2 en 2 sí esa es la única diferencia ¿alguien más tiene otra pregunta? para ir a asomar me echa a sudar este sí sí hace frío acá en Lima pues ya ya se me fue el frío ya pero se entendió la idea al final quiero que se entienda ¿no? de repente con motor mejor me dice ok ¿quieres ver con motor? me dicen por acá Eli Eli ya quiere hacerlo ok vamos haciendo uno entonces con motor o no o no quieren ¿qué opinan? ¿motor o no motor? sí dale motor dice sí ¿no? como ustedes no hablan yo voy a cortarlo un minuto ok ok vamos a ver el motor entonces ya tengo un segundo ¿dónde me quedé? aquí ok entonces vamos a hacer un nuevo programa voy a guardarle esto igual se entendió ¿no? sí chico preocupado yo se entendió todo en claro perfecto es que no si a mí me pareció complejo ya vamos a poner un motor simulación vamos a hacer el primero el motor ya vamos a poner un motor simplemente DC este es el motor y listo usted dirá ¿cómo es? ¿cómo funciona? vamos a buscar una batería seca y listo 12 voltios lo uno y comienza a girar el motor ¿sí? o sea el motor es super fácil hasta ahí estamos viendo solamente cómo cómo accionarlo y con 12 voltios va a comenzar a girar en un sentido ¿no? si tú lo pones esto al revés gira en el sentido contrario en sentido contrario pero si tú tienes tu microcontrolador tu PIC 18 por ejemplo no es como que ya voy a si tú me dices que así funciona pues de frente voy y lo conecto esto digamos de aquí para acá no una porque acuérdate que igual tienes un motor de 5 voltios pues este lo va a poder mover pero es muy peligroso ¿por qué? porque lo puedes quemar este pin el pin R de cero lo puedes quemar porque es demasiado voltaje entonces al quemarlo todo esto o te quemas este puerto simplemente o te comienzas a quemar algo mal ¿no? entonces no es tan fácil así como manejar pero para eso existen unos drivers ¿sí? el driver más conocido es el tengo el 2L293D ¿sí? que es este de acá y este un ratito lo voy a borrar ¿y qué es lo que te indica este driver? este driver normalmente tiene este son 16 pines es un encapsulado pequeñito cuando lo que es acá y tiene para controlar dos motores ¿sí? vas acá este motor con este otro motor ¿sí? y para controlarlo simplemente necesitas logic style este de acá y batería tengo simplemente necesitas por ejemplo voy a controlar este de acá tiene 3 pines para cada motor que son de control tienes el pin IN1 IN2 y en el enable 1 ¿sí? y con estos controlas a este motor ¿sí? y con el otro simplemente al otro motor ¿cómo es? ¿qué necesitas? aparte de esto necesitas también alimentarlo tiene dos fuentes de alimentación por acá vamos a ponerlo ¿sí? una que si no estoy mal creo que este hay una hay una que necesita la batería si no recuerdo cuál pero por ejemplo hay una que necesita un pin de batería ¿sí? y otra de 5 voltios ¿sí? una que va a ir por ejemplo alimentación de tu fuente y este de 5 voltios y el otro el de la batería ¿uno es para qué? uno sirve más o menos para la parte lógica uno alimenta la parte lógica el 1, 6, 0 y el otro simplemente es toda la fuente que va a ir de frente a tu motor y obviamente todo esto necesitas ponerlo en tierra ¿sí? todos con la misma tierra luego ¿qué es lo que hace? ahí no está girando pero se ve que está alimentado tú para alimentarlo primero tienes que habilitar el enable y luego de eso me dices ok ya está alimentado el enable pero no gira simplemente mandas un 1, 0 y comienza a mandar en un sentido si tú le mandas un 1, 1 se va a detener pero si le mandas un 0, 1 gira al otro sentido ¿sí? entonces cuando tú le mandes dos datos por acá por el entradas 1 y 2 iguales cuando sean los datos iguales no va a girar cuando son diferentes como te puedes dar cuenta gira en un sentido cuando es el otro lado en este al otro sentido si son iguales no va a girar igual tú me dices ok ahí está girando mi motorcito ¿no? pero ahí le pongo lo desactivo el enable y así estos sean diferentes no va a girar porque el enable es el que habilita todo para que pueda pasar la información ¿sí? eso es lo que hace con el driver entonces tú me dices ok ya lo vi facilito tarea entonces vas a utilizar el PIC18 en vez de estos pines ¿sí? en vez de estos pines vas a utilizar el pin del RD0 el del RD1 y el del RD7 ¿ok? y esos pines van a controlar el giro del motor en esta parte si los GND los tierras de este en este caso de este controlador perdón circuito integrado tienen que estar unidos con el del PIC ¿sí? solamente eso y el resto si este voltaje por ejemplo que es de 5 voltios como es para la parte lógica puede ser el mismo de este pero sí necesita un voltaje de pin de batería acuérdate eso es muy muy necesario ok vamos a hacer la programación este recontro fácil no como el display no te preocupes vamos a poner PIC 18 F45-50 PIC 3 5.84 venimos motor y ya vamos a crear un nuevo programa general programa principal borramos todo esto vamos a copiar solamente la configuración como siempre voy a copiar todo esto y luego pines por acá y listo necesitamos dijimos el puerto D ¿no? simplemente todo eso le ponemos un clear F y listo lo confirmamos todo como salida le ponemos el start go to start yk en ok ¿cuál es el pin que es el enable? el pin RD7 ya listo el pin RD7 lo vamos a poner esto como en este caso la D,7 lo vamos a encender y acá por ejemplo vamos a mandar que la D,0 esté apagado y el acá esté encendido ¿si? lo compilamos probamos aquí ponemos obviamente los 20 MHz electrónica no lo perdí electrónica 5.50 taller motor punto ex ok compilamos y como te das cuenta está girando en un sentido ¿no? está girando el motorcito en un sentido simplemente utilizando el driver ¿no? el driver lo hace totalmente fácil y este driver también se le conoce como puente H no sé si alguno ha escuchado el puente H que simplemente se utiliza con transistores y resistencias y diodos pues acá ya te lo hace más fácil lo conectas y ya comienza a salir y tú quieres que cambie eso me dices bueno no quiero en ese sentido quiero en el otro ok cambio cambias acá cambias acá compilas y gira hacia el otro sentido ¿sí? ¿se entendió esa parte? está bonito se me trabó se congeló ya bueno le estaba diciendo me olvidé que le decía pero ya le había estábamos viendo en este caso que estaba girando el motorcito ¿sí? estaba muy bonito girando 1 y 0 y en el enable encendido si solamente querías cambiar esta parte pues tú podías hacerlo ¿no? yo justo les había hablado de eso que había cambiado el valor le había puesto en el de bcf lo cambié le cambié el sentido si yo lo mando los dos iguales como habíamos dicho o todos en este caso encendidos ¿sí? compilo y no gira cuando tú le mandas dos valores iguales cuando te das cuenta acá en la entrada 1 y 2 pues este de acá no va a girar por nada del mundo ¿sí? ¿se entendió esa parte? ¿el i? ¿se entendió? todo chévere genial 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 ay qué bueno ya genial o sea con esto en realidad es muy fácil como te das cuenta para controlar un motor es demasiado fácil simplemente necesitas este driver ¿sí? de circuito integrado y con esto lo puedes hacer todo simplemente envanando los valores tú la lógica podrías colecarle ¿qué pasa si un pulsador presiono acá va a girar en un sentido y si no va a girar en el otro sentido y eso estaría genial hacerlo ¿sí? el otro taller vamos a comenzar el otro lunes sí va a ser igual lunes martes miércoles si tienen pregunta consultas me pasan la voz vamos a ir aumentándola la próxima semana lo más seguro es que hagamos interrupciones y timer y también taller de bonos ya ok y también voy a ver este publicidad ¿dónde? eso también nos va a salir en el video ok listo chicos suscríbanse no se olviden ahí están suscritos pues si no no hubieran ganado ¿verdad? Belén Belén casi Belén casi ya listo ya listo quédense chicos nos vemos el otro lunes ¿sí? espero verlos ahí cuídense cualquier cosa nos escriben por acá ¿sí? cuídate ok gracias chao Luciana chao Belén chao Luis chao Luis chao chau 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 chau